Parece algo chiquito, pero que me llamen por mi nombre es algo que me hace muy feliz. Volvimos de la fiesta con mi novio de la mano. Me cambié por primera vez en el vestuario del club. Traje a mi novia a comer a la casa de mis padres. Tuve mi primer preocupacional. Hoy me animo a ir al baño y no sentirme juzgado. Por fin no me dijeron que era una etapa. Me gusta usar mi voz. El día a día es distinto cuando sos parte de la comunidad. Por eso hay cosas que cuando pasan, las festejamos.